Perfecto, siempre que balanceen sus alimentos, que establezcan horarios de alimentación, es muy importante tanto para la noche como para el día, que descansen bien, que descanso si es que no es bueno va a generar más apetito, más ansiedad y eso también puede tender a que suban de peso. Y que enginan adecuadas cantidades de líquidos y sobre todo que ese líquido sea de preferencia sin azúcar y natural. Entonces tienen el agua que lo encuentran en cualquier sitio, el agua helada, el agua con gases, sin gases, eso no hay problema, pero que por lo menos consuman un milito y medio o dos litros de agua, sobre todo cuando es época de calor y tienen que hidratarse. Doctora, y bueno, por último, a lo mejor nuestros amigos quieren hacerle alguna consulta ya muy personal, ¿dónde lo ubican? Perfecto, para cualquier consulta me pueden ubicar al teléfono 999-50-1615 que estaré gustosa de poder atenderlo. Bien, doctora Patricia Carguay, hemos aprendido bastante nosotros también, Ricardo, y esperamos que ustedes, amigos artistas, sigan estas recomendaciones que nos ha dado nuestra amiga, la doctora Patricia Carguay Nutricionalista Consultora. Qué importante realmente, esperemos que hayan aprendido y lo pongan en práctica sobre todo, no más ese desayuno que nos ha comentado que se tomaba Ricardo, su caldo de gallina y por ahí un montón de cosas. Bien, con nosotros será hasta el día de mañana, Ricardo, muchas gracias por su atención, uno conmigo hasta las 4 de la mañana porque yo vengo a partir de las 4 con la voz de los pueblos aquí en Radio Exitosa, la Radio del Perú. Que venga, una buena. Así es, así es María del Perú, vengo conmigo también será hasta el día de mañana con exitoso, un error volante en Exitosa, la Radio del Perú. Hasta mañana.